Sí va a haber batalla maestra. Creo que el proceso político que viene en el Estado de México es muy importante para los mexiquenses, para nosotros, pero también para el país. Y en eso creo que esa definición que surgió así espontánea en ese momento necesita, no lo digo con mucha sencilla, no una estratega, necesita pues de millones de mexiquenses al final del día. O sea, yo soy de los que pienso que los procesos no son procesos aislados de personas, son procesos colectivos. En el caso del Estado es un Estado gigante, somos un Estado muy grande, necesita de millones de mexiquenses que van a ir a esa tarea de lograr una transformación el próximo año en el gobierno.